Todo empezó en sin querer, una tarde de invierno Tú me miraste a los ojos con las gafas de ver Y me dijiste Ramón, pronto vamos a hacer tren Y pintamos una habitación de otro color Yo no podía dormir dando vueltas al tarro No te se hinchaban los pies, ni la tripa, ni nada Y me dijiste Ramón, te diada una explicación Es mi madre que viene a quedarse, le han dado la jubilación Me has engañado, hasta aquí hemos llegado Ya no soporto más tus indiretas, no quiero tu amor Me has engañado, hasta aquí hemos llegado Yo no quería la vasetomía, fue todo un error Ya no soporto más que te encierre a solas en el office Cuando el limpio y el mimos ir ese Hoy tengo todo el tiempo del mundo Y voy a ir al diario de Patricia y le voy a decir que me pegas Pero te perdono Fueron pasando los meses con el alma en vino Tu madre no quiso ni hablar de volver al asilo Y hoy que por fin la ha palmao Quiero mandarle un recao Un mensaje que deje bien clara la situación Voy a pagar el entierro para ese mal dicho Voy a sellar con cemento la tapa del lucho Y como mi último adiós Una sentencia baturra Ya pone una inscripción que lo diga Más engañado Hasta aquí hemos llegado Ya no soporto más tus indiretas, no quiero tu amor Más engañado Hasta aquí hemos llegado Yo no quería la vasetomía Fue todo un error Fue todo un error Fue todo un error Fue todo un error Un horror Id�ando Que monsters Final